Anunciando desde el inicio del programa el último tema que hemos estado hablando durante todos estos últimos días, la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió la continuidad del cuerpo técnico liderado por el maestro Oscar Washington Tavares después de una reunión que tuvieron el fin de semana en la que, bueno, finalmente se resolvió la continuidad. Para hablar de lo que ha pasado todos estos días, de cómo se ha dado toda esta situación y de todas las cosas que se han dicho, vamos a recibir en nuestro programa Celso Otero, ayudante técnico de Oscar Washington Tavares, quien ya está con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bienvenido, Otero. Bienvenidos. Buenos días, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Igualmente, Otero. Bueno, para empezar queremos consultarle cómo están, cómo han vivido todos estos últimos días en los que casi exclusivamente se habló de cómo seguía el cuerpo técnico de la selección. Sí, estamos bien. Ayer ya nos reunimos de cara al trabajo, que es donde nos sentimos más a gusto. Y estamos preparando lo que viene, que es el partido con Argentina aquí para noviembre y también el viaje a La Paz y el partido con Bolivia. A eso nos encaramos a partir de ayer, después de haber hecho una síntesis en la reunión. Inicialmente hablamos de lo sucedido en este fin de semana y a partir de allí estamos de cara a lo que necesitamos dar fruto. Otero, a propósito de la próxima fecha que usted menciona, del próximo partido, por parte del AUF y tras la reunión que tuvieron el sábado, después de la ratificación el domingo directamente por parte de Ignacio Alonso al técnico Tavares de la continuidad del cuerpo técnico, se puso como un objetivo y como un requisito para continuar al frente de la selección uruguaya que sean buenos los resultados de esta próxima fecha, tanto ante Argentina como ante Bolivia, porque se manifestó que la continuidad por ahora es por el mes de noviembre para la próxima fecha, aunque Alonso ayer decía que la intención de la AUF es que se termine la eliminatoria con este cuerpo técnico y que si Uruguay clasifica obviamente se mantenga para el Mundial. ¿Hubo alguna exigencia específica para seguir adelante ahora con el trabajo? No. Nosotros firmamos un contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol en 2018 hasta el fin del torneo mundial de Qatar 2022 en el caso de que Uruguay clasifique. Y con respecto a eso no ha habido cambios en cuanto a los resultados y bueno, son necesarios para poder estar allí. Entonces por eso hemos luchado hasta ahora, lo haremos ahora y lo haremos en el futuro más lejano. Somos conscientes y experientes del lugar que ocupamos en cuanto a responsabilidad y en cuanto a ser partícipes y protagonistas de lo que pueda realizar Uruguay para estar en esa gesta mundial. Ahora, Otero, usted hablaba a propósito del contrato que implica llegar al Mundial de Qatar en caso de que Uruguay clasifique. Eso es estrictamente cierto. También es verdad que las señales que dio incluso la propia AUF durante estas últimas horas fueron distintas a lo que se ha vivido en este proceso de selecciones. Realmente desde la AUF se explicitó que la continuidad o no del cuerpo técnico estaba en proceso de revisión. ¿Para ustedes eso cómo fue, cómo lo vivieron y cómo tomaron esta decisión de eventualmente continuar trabajando como venían hasta ahora? Lo que se hizo fue una puesta a punto de la situación que vivimos en este momento y en revisión estamos siempre. Después de cada partido, después de cada decisión que tomamos, hay una supervisión que es lógica, la hacen las autoridades y buscando avalar, buscando coordinar y estar todos en la misma dirección en cuanto a las decisiones que tomemos. Así que nada nuevo. Tal vez lo nuevo fue la dimensión que tomó públicamente esta situación y es en gran medida en función de la figura del maestro Tabárez y lo que significa este cuerpo técnico en el concierto mundial de entrenadores y en el concierto mundial del fútbol internacional. Ahora, pero que el presidente de la AUF dijera ayer en Telemundo en una entrevista que se planteó directamente la remoción de Tabárez y que finalmente se llegó a la decisión de mantenerlo al frente de la selección uruguaya es una señal fuerte. Ustedes no lo tomaron de esa forma, lo toman como algo natural porque no se había planteado en el pasado durante todo este proceso de selecciones la posibilidad real de un cambio en la dirección técnica. Nosotros ya pasamos por esta instancia, aunque no se haya manifestado de esta misma manera. Hoy día se hace todo mucho más público, tal vez es necesario para los protagonistas mostrar el grado de autoridad que tienen. Nosotros aceptamos eso porque siempre lo reconocimos y bueno, las expresiones del presidente de la AUF son coincidentes con lo que nosotros pretendemos, es tener a nuestro cargo la selección nacional. Otero, la última triple etapa de las elecciones de los últimos tres partidos, esta última fecha de la eliminatoria. Bueno, enfrentó a Uruguay, posiblemente a los tres mejores rivales que hay o a tres de las selecciones poderosas. Se empató con Colombia acá en el centenario, luego se fue a Argentina, hubo 30 minutos que la selección nos ilusionó a todos, ahí no se pudo hacer un gol, pero luego el resto del partido fue un poco decepcionante en la manera que, por lo menos para los que somos simplemente hinchas, espectadores, no alcanzó el nivel que uno desearía luego de esos 30 minutos. Y luego en Brasil eso se acentuó, fue un partido que, por lo menos para los que lo vimos, sin ser especialistas, sin ser entendidos, Uruguay lució como muy apagado, muy, quizás parecía, no con la actitud habitual que uno ve a la selección uruguaya, incluso cuando se enfrenta a rivales que son superiores, como al parecer era en este caso. ¿Qué explicación hay para este momento de la selección uruguaya? Porque eso fue un poco lo que terminó también desencadenando todo este episodio que hemos vivido en los últimos días. Sí, yo agradezco la forma que usted expresa el análisis y la crítica. Nosotros también sentimos decepción, pero no como cuerpo técnico, sino en el colegiado que significa la selección nacional, sentimos que no estuvimos bien en este partido con Brasil decididamente, que creo que hubieron factores que incidieron, el lugar, el clima, el que Brasil haya encontrado rápidamente el gol de apertura, que a los pocos minutos haya encontrado reafirmar esa apertura con otro gol. Y todos sabemos la capacidad de los futbolistas brasileros y también sabemos hasta dónde se dimensionan cuando las cosas les va bien. Y usted sabe que dentro del partido, en un momento, sentí empatía por lo que debe haber vivido la gente de Brasil en aquel partido con Alemania que perdieron 7 a 1. ¿Cómo un partido tiene historia propia? ¿Cómo un partido puede llevar a vapulear un rival al otro sin haber, en realidad, una distancia tan enorme como la que se vio? Pero es exacto de las emociones que juegan en un partido, de lo fortalecido que se ve un equipo cuando las cosas le salen bien, y de lo desválido que se ve a otro equipo cuando las cosas no le salen bien. Y en ese sentido rescato mucho la figura de Fernando Mulera porque mostró la rebeldía que todos queríamos en cuanto a oponerse a un rival que intentaba darnos una lesión. Finalmente recibimos, sí, mucha información para que todos seamos contestes a que cuando representamos a Uruguay la rebeldía debe estar presente, aun cuando también tenemos que hacer contestes a que la rebeldía bien entendida y no algunas prácticas que teníamos en el pasado y que han pedido últimamente que volvamos a ejercer y que eso ya no corre más. ¿Qué prácticas, por ejemplo? ¿A qué se refiere? Bueno, las prácticas de golpear al rival para aminorar su capacidad, la práctica de volver del juego una lucha de golpes y de indisciplina. Una práctica que ustedes como gente que anda en las redes deben haber visto algún TikTok que anda por ahí donde hasta se, yo diría, se le da gloriosidad al estar en una actitud totalmente agresiva y no aceptada por el mundo del fútbol de hoy. Otero, cuando usted dice recibimos la información de que teníamos que mantener la rebeldía, ¿por parte de quién? ¿La recibieron? ¿Del maestro Tavares o de la AUF? No, no, la información la recibimos por lo que nos brindan los jugadores en la cancha. Ah, bien, usted, como cuerpo técnico. Como cuerpo técnico, nosotros recibimos información de quién más nos puede dar elementos para después ejercer nuestra función. ¿Y cómo es el vínculo con los jugadores, Otero? Porque se ha hablado mucho también en estos últimos días de relacionamiento, de cierto desgaste, del rol de los jugadores en la continuidad o no de un cuerpo técnico. Ustedes, ¿cómo lo viven en la diaria con el plantel? Y sobre todo después de estas duras derrotas que imagino anímicamente también debe haber afectado a los jugadores. Sí, sí, y le agrego porque una explicación para esa falta de rebeldía que se vio en el partido contra Brasil, algunos la han achacado justamente a lo que dice Ignacio de que hay un cortocircuito con los jugadores. No, no, nada de eso. Con los jugadores tenemos una sintonía, una empatía y sabemos que lo que sucedió tiene elementos de razonamiento válido y lo dejamos para trabajar entre ellos y nosotros. Pero siempre sentimos el apoyo de ellos, siempre ha sido correctísima su actuación, aún en momentos tan difíciles como la derrota. Y no vimos por parte de ninguno de ellos escapismo en cuanto a golpear y hacerse expulsar, como en otras situaciones hemos visto dentro del fútbol a jugadores a hacer. Y en eso también creo que debo agradecer públicamente las expresiones que han brindado jugadores que han estado con nosotros en el pasado y que visualizan a través de nuestra gestión lo que debe ser una constante del fútbol uruguayo. Me refiero a Sebastián Abreu, me refiero a Juan Castillo, me refiero a Diego Forlán, me refiero a colegas y a algún otro integrante de nuestra sociedad que reconoce que estas cosas pasan en el fútbol y que hay que corregirlas para poder lograr lo que todos queremos. Bien, cuando Leo le preguntaba a propósito del partido con Brasil y en realidad las tres fechas, usted habló de algunas características que se dieron en el juego. Bueno, en el caso de Brasil, a propósito de lo difícil que es jugar en Manaos, más allá de la diferencia que se notó que hubo con el planteo que hizo Brasil y la fortuna, o lo casual de que se encontraron dos goles muy rápido. Pero, ¿qué análisis hacen a propósito de las decisiones que el cuerpo técnico tomó a lo largo de estas tres fechas? ¿Hay algo para revisar allí? Me imagino que eso fue parte de lo que se conversó en la reunión con la UF. Mire, nosotros cuando se manipuló el calendario como cuerpo técnico hicimos saber que traía perjuicios. También visualizamos la exigencia que le íbamos a demandar a nuestros futbolistas que vienen de jugar en sus equipos y ser exigidos al máximo, que vienen de viajar, que vienen a disputar tres partidos en ocho días y que nuestro plantel de seleccionados no es tan amplio como en otros casos. Debido también a muchos factores, uno de ellos, nuestra población, por ejemplo, Manaos tiene más de 2 millones de personas en una sola ciudad de Brasil. Imagínense que Brasil con su población tiene la posibilidad de hacer muchos equipos de altísimo nivel para la competencia y nosotros en ese sentido estamos más restringidos, obligamos más a nuestros futbolistas al esfuerzo y a veces los exponemos a que llegue un momento donde el cansancio le pase factura también en cuanto al agonismo, a la rebeldía, a que el físico no acompañe el sentimiento. Y en ese sentido también podemos agregar ahora a Manaos, como una ciudad que disminuye en un 20% o cerca del 20% la capacidad física del futbolista en cuanto a los esfuerzos y lo tenemos muy constatado a través de una base de datos en la cual nosotros registramos cuáles son los esfuerzos de cada futbolista en cada partido. Y con la misma intención, con la misma generosidad para el esfuerzo, usted se ve limitado hasta en un 20% en su capacidad de realizarlo. Sumado a enfrentar un equipo de alto nivel, que está más adaptado, que a su vez puede recambiar prácticamente todas sus figuras sin perder potencial, eso hace a veces mucha la diferencia. Nosotros visualizamos que en 14 días estos futbolistas han jugado hasta 5 partidos de máximo nivel, con el desgaste que eso lleva y con una recuperación que siempre está al límite de ser insuficiente. En ese sentido, perdón, ¿cómo va a ser el planteo para los próximos partidos también, Otero? Porque nos toca Bolivia en La Paz, que sabemos lo difícil que es por el tema de la altura, y bueno, obviamente Argentina cae de locales, que igual es un partido dificilísimo. Ya se está trabajando en algún tipo de planteo distinto, de cambios. El propio Maestro Tabárez, después de la derrota contra Brasil, decía que estaban buscando alternativas y que daba a entender que no le estaban encontrando la vuelta al equipo en esta situación, o por lo menos en lo que fue esta última triple fecha. O sea, ¿qué es lo que pretenden cambiar específicamente para los próximos partidos? Lo primero que se va a dar de diferente es que van a ser dos partidos en la ventana FIFA, en lugar de tres. Eso ya es un cambio volviendo a una normalidad, diría digamos. Lo segundo que podemos cambiar es afinar un poco más la llegada de nuestros futbolistas, en virtud de que la conectividad de nuestro país aún es limitada, intentaremos que ya sea hecho reservas con mayor anticipación para un número mayor de futbolistas de manera tal de que cuando decidamos la convocatoria podamos subirlos al avión lo antes posible para tenerlos en Montevideo también lo antes posible. Y no es justificación, hemos tenido inconvenientes en ese sentido y los tiempos de trabajo son muy acotados y de esta manera intentaremos hacerlos un poco más prolongados. Recién escuchaba la descripción que hace y que obviamente es correcta de lo que es enfrentar a Brasil en esas circunstancias y con las características que tiene esta selección brasileña que tiene un poderío envidiable, pero tomando en cuenta todo eso, ¿se planteó bien el partido en Manaos o hoy hay una autocrítica respecto a cómo se planteó el partido? El planteamiento se analizó en función del rival y siempre se expone a lo que sucede dentro de la cancha. Yo desafío a cualquiera a que haga un planteamiento que pueda ser yo diría de mayor eficacia, pero que se pueda llevar a la práctica y que se tenga que después sufrir las consecuencias, porque no es solo decir por decir, sino que hay que asumir responsabilidades como nos toca asumir a nosotros. Así que nosotros ponemos profesionalidad, ponemos estudio del rival, ponemos estudio de nuestros propios jugadores, al punto tal de que varios de ellos tuvieron que ser analizados el mismo día del partido para ver sus condiciones bioquímicas, para ver si estaban en condiciones de realizar un esfuerzo de esa magnitud. Y créanme que llegaron al partido en general en el límite de lo posible. Otero, ayer, Abreu, usted recién lo mencionaba, él recordaba que antes de ir al Mundial 2010, Uruguay atravesó una situación parecida, que se estuvo incluso a punto de no clasificar, que fue cuestionado del cuerpo técnico, que fueron cuestionados los jugadores, como que era una situación que se repetía. Lo que quiero consultarles es si, ante toda esta situación que se vivió ahora, el cuerpo técnico en algún momento pensó, se planteó la posibilidad de renunciar y dejar el camino para que la AUF eligiera a otro cuerpo técnico. No, no, eso no ha sucedido. No, no estuvo en su cabeza. Cuando, no, mire, cuando firmamos contrato, lo que siempre dijimos es que nosotros, la palabra renunciar no puede existir porque si no ya empieza uno a perder fuerza. Esto se trata de resiliencia, se trata de enfrentar las situaciones adversas, buscando armonizar las cosas de manera tal de que quienes vayan a la cancha lo puedan hacer respaldados. Y la ocasión que Sebastián Abreu mencionó tiene que ver a nuestra vuelta de Perú. Ahí fue nuestro peor momento, nos tocó vivir algunos episodios desagradables a la llegada al aeropuerto, con colegas vuestros que lamentablemente ya no están vivos, pero que no sé en búsqueda de qué, fueron desagradables en su forma de expresarnos y que nosotros asumimos como parte de algo que no queremos que suceda. Pero siempre hemos ganado en experiencia, hemos ganado en respeto, aceptamos las críticas y creemos que por esta vía de la comunicación podemos buscar entre todos salir adelante. Sintieron como un manoseo del cuerpo técnico en estos últimos días, sobre todo con la mención de posibles suplentes, se habló de Diego Aguirre, se habló también de la participación de Diego Lugano como asesorando o también formando parte del análisis de la situación actual de la selección. Ustedes cómo lo sintieron también como profesionales, pero también como personas todo lo que pasó en estos últimos días. Ni adjetivo, yo no adjetivo la situación y no toco nombres de nadie porque me merecen todos el máximo respeto. Colegas en algunos casos, personas a las cuales considero en el más alto nivel de persona y a quien le debo agradecimiento siempre por haberse brindado a nuestra selección, a nuestro país, intentando ser parte de este proyecto colaborando con la propuesta que hacemos nosotros. Así que los nombres que usted mencionó yo no los voy a calificar porque aprecio a todos ellos. Usted hablaba recién, Otero, del respeto con el cual se maneja la selección uruguaya y doy fe que es así, uno va al Complejo Celeste, me ha tocado ir como periodista, y hasta el último jugador que sale de un entrenamiento saluda uno por uno a cada periodista que está mirando, saluda a cada funcionario del Complejo Celeste, es decir, es un clima de una educación, un respeto que creo que no siempre se vio y es parte de, por lo menos yo así lo siento, es parte de lo que se valora de la obra que ha logrado el maestro Tabárez, y lo reconozco públicamente en la introducción de esta pregunta. Pero tomando en cuenta eso, chocaron mucho las declaraciones del propio Tabárez cuando terminó el partido con Argentina, porque justamente parecieron no respetar su propia obra, la propia impronta que él le ha dado a todo este proceso y que yo la estoy reconociendo y aparte la valoro muchísimo. ¿Esas declaraciones de Tabárez fueron simplemente un mal momento o reflejan una tirantez que no estamos viendo o que está ahí en el trato con la prensa o con los periodistas? No, no, tiene razón usted que a veces todos podemos tener un mal momento, un desencuentro con su propia persona en la forma de expresarse. Yo pongo el ejemplo de mí mismo. Yo soy una persona muy respetuosa del árbitro, de quien tiene que llevar la justicia en la cancha, jamás he tenido palabras de agravio hacia ellos en forma personal ni pública. Sin embargo, en el partido con Ecuador, ustedes habrán visto en las imágenes que al término que hacemos el gol nosotros, que nos valen los tres puntos, desesperadamente o fuera de lo que yo me siento habitualmente en mi conducta, grité el gol en la cara del cuarto árbitro. Y un poco de vergüenza sentí después. Entonces, lo que sucede cuando las emociones están a flor de piel, a veces van más allá de la persona misma. ¿Y fue lo que le pasó a Tavares en este caso? Imposiblemente, pero hay que preguntárselo a él. ¿Se sienten muy presionados ustedes en este momento? ¿Por el cuerpo, por el Comité Ejecutivo de la AUF, por los hinchas en general? No, para nada. Nosotros hemos trabajado armoniosamente con este cuerpo de neutrales. Le hemos reconocido cosas que a otros consejos ejecutivos de la asociación no le hemos podido reconocer. Es más amplio que lo que era antes. Ha tenido actitudes de reconocimiento hacia el plantel en la derrota con palabras que hemos valorado públicamente por su forma de vertirlas. Nos gusta tener diálogo con ellos. Intentamos coordinarnos para tener una buena logística disponible para los futbolistas. y cada uno en su rol tiene que ser exigente. No aceptamos la complacencia y tampoco aceptamos el circo mediático que se generó. Pero eso es parte también en virtud de lo que es la figura del maestro Tavares a nivel mundial. No solo ustedes, los medios locales, estuvieron cubriendo todo esto de forma muy amplia y profunda, sino que en mi caso particular he recibido un número de llamadas del exterior del periodismo intentando obtener declaraciones para vertir en función de esto que estaba sucediendo. Así que aprovechemos que tenemos una figura consular mundial para poder difundir más aún lo que somos nosotros como sociedad en la cual hemos evolucionado, en la cual intentamos poner al fútbol uruguayo competitivamente en el alto nivel y que esto se haga constante en el futuro cuando ya no estemos. Bien. Bien, Otero, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Sabemos que no ha estado saliendo en los medios, así que le agradecemos mucho que haya estado en este programa. Gracias por la diferencia. Venga, buen día. Y mucha suerte, que la suerte de ustedes es la suerte de todos nosotros. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Y lo vamos a disfrutar o lo vamos a sufrir todos juntos. Ojalá lo disfrutemos. Gracias, Otero. Gracias. Que pase muy bien. Ojalá lleguemos al mundial nuevamente. Ojalá que sí. Bueno, muy bien, vamos a avanzar ahora en nuestro programa.